En el hospital, con cirrosis, después se me reventó una úsula en el estómago. Tuve estacamiento de orín tres días, todo se me había complicado, la anemia, pero cuando me ponían las cosas, entonces de ver los autores que ya no había sangre, me abandonaron, me pusieron la última bolsita que había quedado, y ahí ya se fueron, me dejaron abandonado ahí. En ese momento, cuando me han dejado solito, entró el señor cautinito, así como está paradito, pero dentro vestido de doctor morenito, padrecito, me quedó mirando, me dijo, te vas a abonar hijo, no quisiera ni decir lo demás, padrecito. Me agarró, me apretó la manguerita del suero, con la manguerita de la sangre, y reguló, la sangre que mi suero reguló con los botoncitos de arriba. Y en eso, me dio vida, porque ya no me vino la sangre ya, mis piernitas, nomás que me duelen. Pero sí vengo a verlo a mi padre, porque él me ha sanado. Mi padrecito se fue, entró así con la puerta cerrada, nomás entró y volvió a salir igualito. No abrió la puerta, porque me tenían a mí en un cuarto solito, ahí en el hospital de Estudiana. Félix Navarro, amén. Dios, también tiene su milagrito, todos tenemos su milagro. Porque yo, a la edad de 14 años vine acá, estaba chiquillo, todavía enfermo, me vine así también. También me abonó mi padrecito, que hasta ahorita no caigo enfermo de corazón. Por eso, ahora, ese milagrito vuelta que ha vuelto, no lo puedo abandonar, solo con la muerte. Así como los hermanitos están aquí presentes, para verlo al Señor, es porque nos quiere. Y cuando nos ama, se presenta a Él. Se presenta y te quita todas tus enfermedades que tienes en el cuerpo. Yo ya estaba arriba, padrecito, ya me dijo mi papacito, Ahí está mi, ahí está mi recuerdo. Tienes que ir, me señaló su vedito. O pues, diciendo de arriba, acá. Así enfermo me vine, cuando salí bien flaquito. Pesando, mire, de 80 kilos, salí pesando 38 kilos nomás. Porque no comía, pues, tenía la, ¿cómo se llama? La chirrosis. Le digo que, hasta ahorita no le tomo nada, y bien tranquilito estoy con mis cirrosis. Ya no, los doctores se quedaron sorprendidos porque no me encontraron nada. Con mi papacito, él me sanó. Porque ahí me quitó la hemorragia, pues. Si la última bolsita es la que la tengo nomás aquí. Y la última bolsita me dio vida. Porque llegó Él en ese momento, si no también ya. Pero ya estaba arriba yo.